Enfrentarme a mí misma, a mis propios miedos, a mis propias debilidades. Tal vez aprender a comunicarme. Quería una caja de herramientas. Poder ayudarles de una forma más efectiva. Cómo lograr alcanzar las metas de... La cercanía, la forma de explicar que no fuera lejana, que no fuera teórica, sino la propia vivencia. Yo nunca sentí un esfuerzo sobrehumano, siempre sentí una esperanza, un optimismo. Lo vamos a lograr y una gran diversión dentro del proceso. Cómo estas herramientas definitivamente tan efectivas, que se pueden aplicar en todas las áreas. Disfrutando mi vulnerabilidad. Nos hace salirnos completamente de la zona de Cucorio. Desde el día uno estamos obteniendo un abanico de posibilidades para ver la vida totalmente distinta. De mayor reto que he tenido, más divertido y más humano. Avanzar profesional y personalmente. Programación neurolingüística, definitivamente es eso. Tal vez suena un poco trillado, pero te cambia la vida. Gracias. Gracias.